Instalación de contención alienígena operativa. Aún nos queda espacio para crecer, pero si queremos ampliar de verdad nuestras instalaciones, tendremos que empezar a excavar bajo la base. Por desgracia, cuanto más descendamos, más caro nos saldrá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Alguien abatido. No me quedan cargas. Atención soldados. Los datos indican que se aproximan fuerzas hostiles. No me quedan cargas. 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 Es curioso que mi vida tome este inesperado rumbo. He dado la espalda a viejos amigos para derrotar al enemigo común. No me quedan cargas. No me quedan cargas.